Mis amores y bienvenidos un año más al calendario mágico del mundo de Camila Como todos los años les voy a tener un vídeo diario del 1 al 24 de diciembre Así que vamos a abrir la primera cajita Tengo miedo, esto pesa ¡Ay, qué lindo! Es un Frenchie de Swarok Y en lo que yo me quedo admirando mi Frenchie ¡Tú, vete a ver el vídeo nuevo! ¡Ay, oigan! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter ¡Ah! Y también tengo TikTok Que nunca lo ponen Pero lo tengo mis amores en el vídeo de hoy Vamos a estar abriendo mis regalos de Navidad Ya empezaron a llegar porque ustedes saben Que una de las cosas que más me gusta a mí es Los regalos Así que vamos a empezar con la primera cajita Así que busca el juguito, el refresquito Y las palomitas que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Voy a empezar con esta porque esta está muy, que muy interesante ¡Tarán! Es una cajita de mosquino, mis amores Miren, por aquí ya me dice el precio Me lo han regalado con precio ¡Qué barbaridad! 365 euros Ha costado Son como unas pilas de baño, ¿no? Son unas pilas de baño En forma de arete ¡Ay! ¡Qué cosa tan interesante! ¡Tarán! Se sienten como que bien plástica, ¿no? Eso es lo bueno porque así no me pesan tanto, tanto, tanto ¡Ay! ¡Pero qué bonita está! ¡Y miren! Una pila dice fría y la otra dice caliente ¡Hot and cold! Es como las pilas del agua, literal ¡Ay, Dios mío! Mosquino siempre tiene cosas tan, pero tan interesantes A ver qué más traían aquí ¿Y esto para qué es? Esto es una... ¡Ay! Es una cintica ¡Ah! Para que yo misma me lo envuelva ¡Ah, ya! ¡Muchísimas gracias! Bueno, este regalito me gustó muchísimo Vamos a abrir esta otra cajita Vinieron juntas ¡Tarán! Otra cajita de Mosquino Esta sí pesa Para empezar me le dejaron el precio otra vez Yo lo agradezco mucho Que ustedes quieran que yo sepa el precio ¡Novecientos cincuenta euros por una pila de baño! ¿Cómo le dicen a esto en tu país? Una regadera ¡Ah! ¡Es un belt! Mis amores, esto es un cinturón Pero yo creo que también lo pudiera utilizar hasta de collar No sé qué ustedes dicen ¡Ay, qué gracioso! Esto es como para salir vestida disfrazada de baño completamente Me pongo los aretes y me pongo el cinturón ¡Ay, me parece genial! Está demasiado, demasiado increíble Muchísimas, muchísimas gracias Me gustó mucho Pronto me lo hubieran puesto Ahora lo que tengo que buscarme es como un traje de bañadera Que es lo único que me falta Vamos a seguir con esta cajita que está por acá De la casa Valentino Mis amores, ustedes saben que Valentino me estuvo invitando a Doha, Qatar Donde la estuve pasando demasiado, demasiado increíble Aquí tengo este regalo de Valentino ¡Tarapatán! Este regalo, creo Este regalo me lo hizo mi esposo, ¿verdad? Este es un regalo de mi esposo Que me ama y me quiere Y sabe que su esposa tiene que ir a rehabilitación de carteras Por ahora no iré Así que él seguirá complaciéndome A ver, esto tiene el precio Pero ¿cómo Puchi me regala una cosa que tiene el precio? La cartera le ha costado 5.600 dólares Oye, mis regalos están prósperos este ¡Oh! ¡Qué belleza de cartera! ¡Dios mío! Estas carteras, déjenme decirles que a mí me salvaron la vida Voy a estar colocándoles una fotito por acá De una igualita a esta, de este mismo modelo Pero era como beige Y la estuve utilizando Que casi que me cae atrás por toda Doha Porque yo la utilicé en todos lados ¡Ay! Estas carteras son demasiado, demasiado increíbles Miren qué buen espacio tiene Y a pesar de ser así como de muchas piedritas Y de mucho brillo Yo sinceramente también la utilizaría de día Tiene muy, pero que muy buen espacio A mí me encanta, me encanta este tipo de cartera ¡Ay! ¡Puchi, te portaste tan bien! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Ay no! Esto está demasiado, demasiado bello ¡Qué belleza! ¡Dios mío! Aquí está la cadena Y es como un negro como aplumado Es lo que puedo entender Pero despacio sí No me puedo quejar ¡Ay, qué hermosa está! Miren más o menos Para que vean la dimensión Y el ancho también de la cartera Demasiado hermosa Y ahora nos vamos al lado izquierdo Porque va a ser así uno por acá y uno para allá Este lado se quedó medio pelado Pero bueno, ahora seguimos con este que está más lleno Este regalito, mis amores Déjenme decirles que no tengo la menor idea Que hay aquí adentro Los otros más o menos yo me lo imaginaba Pero yo no tengo idea Y aparte lo peor es que no sé Ni quién me lo regaló ¡Ábrete cadabra! Bueno, tiene un poquito de peso Esto debe estar bueno Esto debe estar muy bueno Porque tiene un poquito de peso Yo espero que no me salgan con una galletita Un sticker, una cosa de esas Igual todos los regalos yo los agradezco, ¿no? ¡Ay, mis uñas! ¡Mis uñas! Ok, creo que lo logré, lo logré ¡Wow! Dios mío, pero qué chiquitico está esto ¿Qué es esto? ¿Y esto qué cosa es? Dios mío Yo ni me acordaba de esto ¡Ay, no! Miren, tiene hasta un espejito y todo para ver ¡Ay, muérete! Mira la cadena rosada ¡Muérete, muérete! Esto yo lo puedo usar también como aquí Una cosa así ¡Ay, no! ¡Qué hermosa carterita porta labial! ¡Ay, no! Esto está demasiado coqui ¿Cuándo llegó esto a mi casa? Yo ni sé, señores De verdad que a veces Yo creo que yo soy un poco acumuladora Muchas cosas yo también me las compro Cuando vine a ver esto me lo compré yo misma Y yo ni me acuerdo Ok, yo necesito utilizar esto ya No sé, tengo que buscar un outfit ejemplar Este regalo que ven por acá Fue Made in mi papá ¡Ay, mi padre tan bello! ¡Ay, no! Miren, miren Oye, yo creo que me pega hasta con la carterita Dior Bueno, este es un poco un rosado más mamastita que llegué ¡Ay, no! ¡Qué bello! Mis amores Las bailarinas Las bailarinas de Dior Mira, de Dior ¡Ay, Dios mío! Esto es Chanel Me confundí porque antes abrí una cosita de Dior ¿No? Sí, de Dior Y ahora estoy abriendo una cosa de Chanel El caso es que las bailarinas de Chanel Son muy, pero que muy conocidas Mis amores Un zapato súper extremadamente cómodo Yo anteriormente se los he dicho Mis tenis más cómodos Aunque ustedes no lo crean Son los Chanel Y las bailarinas también Este taconcito de acá También te ayuda muchísimo Porque no estás como que súper, súper en el piso A mí los zapatos que estoy demasiado pegado en el piso Me dan muchísimo dolor Así que se agradece siempre que tenga como una pequeña inclinación Y estos están hermosos Miren, esta parte de acá tienes como que el pie un poquito afuera Y esta parte de acá lo tienes más entradito Está demasiado hermoso Mi papá sí sabe Y no me dejó los precios del zapato No tengo la menor idea cuánto habrá costado Mi pie fluctuó muchísimo Yo lo mismo puedo hacer un 37, un 38, un 38 y medio Y en Hermes, en la sandalia, soy 39 Una locura Seguimos con este regalo que está por acá Y antes que me crucifiquen, mis amores Esto me lo hicieron antes de todo lo que ha pasado con Valenciaga Yo sé que Valenciaga ahora está súper que en candela De verdad, no es una marca que yo consumo muchísimo, muchísimo Casi no me compro nada Dios siempre me está peleando Porque a él sí le gusta mucho esa marca Pero echenle candela a él, no a mí Este regalo yo lo tenía antes de toda la controversia Por favor, no me crucifiquen Es un traje de baño De Adidas con Valenciaga Y se llama Valenciaga Ay, yo pensé que iba a ser como que un... Adiciaga ¿Ves? Me tienen que contratar a mí para yo ayudarlos Están mal Por eso les va a hacer... Ay, no Me tienen que contratar a mí para yo ayudarlos Y ser la creativa de ustedes Yo le hubiera puesto Adenciaga Estamos grabando sin aire, señores Fíjense como yo los quiero a ustedes Este tipo de traje de baños a mí me gusta muchísimo, muchísimo Bueno, de hecho yo creo que casi en Instagram Yo no he puesto muchos trajes de baños como que de dos piezas Porque yo me siento un poquito incómoda con las libritas demás Que bueno, yo debería estar contenta con esas libritas demás Porque muy contenta que yo me comí ese pan, ese McDonald's Así que yo debería ahora embrace it Pero nada, este tipo de traje de baño a mí me favorece muchísimo Porque me recoge todo, me lo pone todo en su lugar Es como un traje de baño así, como los que usan las chicas que hacen nado sincronizado Que nadan y este tipo de cosas Es este tipo de traje de baño Miren, por atrás no se te sale ni un solo chicho Así que muchísimas gracias por este regalo Me gustó muchísimo Y nada, lo estaré utilizando Y aquí ha llegado otra caja de Fior Sí, este regalo es de mi mamá Que me ama y me adora, mis amores Mami y yo tenemos esta cartera Digo tenemos porque hay varias carteras que ella y yo compartimos Hay otras cosas que no compartimos nada Y yo le había dicho hace rato Mami, es tan pero tan cómoda sobre todo para viajar Yo la utilicé muchísimo en mi viaje a Europa No el que hice hace poquito El que hice en las vacaciones donde estuve En Marruecos, en Italia, en Francia ¿Se acuerdan? Todo ese viaje son que yo hice Pues en ese viaje yo utilicé muchísimo, muchísimo Una como esta Christian Dior Pero en blanca, mis amores Es una cartera que puedes utilizar por la mañana Por la noche Y bueno, yo la quería en negro Para poder utilizarla pues diferente ¿No? Porque imagínense yo con ese blanco para arriba, para abajo Yo necesitaba otra La cartera tiene un zipper por dentro Tiene otro por acá Otro como guacalito Y otro por acá Es súper, súper práctica La puedes llevar así O le puedes subir la cadena Y esta cartera me encanta Y si es una cartera ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Muchísimas gracias mami Te la estaré prestando Voy a ver quizás dos veces al año No sé Y seguimos con esta caja de Louis Vuitton Que tampoco sé qué es Ni me acuerdo quién me lo regaló Ay Dios mío Quizás esto fue un autorregalo Vamos a ver Esto fue un autorregalo Lo toco Y sé qué es Ay, es demasiado cookie Ustedes saben que a mí No sé por qué No me llegó la invitación Para participar en la familia peluche Porque yo hubiera sido Una ejemplar Ay Díganme algo de esta cuchicoche Yo siento que puedo dormir con ella Ay, se parece a Marie Cuando yo toco a Marie así por la noche Se parece a ella Es una tweet de Louis Vuitton Mis amores Y la estuve comprando para mi viaje Próximamente ¿A dónde que yo voy? Bueno, yo no sé Yo voy para la nieve No importa Ustedes saben que yo voy Y me tiro 700, 500 fotos También es tío Pero lo más importante es la foto Ok Recuerden siempre eso Díganme algo de esta belleza Tiene esta tirita Para que te la puedas llevar Un poquitico más larga Ay, tiene un espejo Oye, aquí cabe muchísimo 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 Entonces la puedo llevar así O la puedo llevar también Con esta que está por acá Yo sinceramente creo Que la voy a estar llevando Siempre con la cadena Me gusta mucho Y si es una cartera Que le vamos a decir Bienvenido a la familia Mis amores Y este video está quedando Largo, largo Como un majá Así que vamos a cortarlo aquí Y mañana vamos a seguir Porque miren todo lo que tengo que abrir Pero nada Mañana seguimos Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Sonidos de Camila Sabei de ver Sonidos de Camila Todo momento Gracias por ver el video